Buenas tardes gente, buenos días, bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Estamos haciendo un poquito de mato acá, matecito, agua caliente, para el té, no, para el café Tenemos huevito, acá dos huevos, una clara, tengo un poquito de pan, un poquito de pan acá Vamos a toltar el pan, después tenemos que ir haciendo el café, ponemos agua acá Y nada, después tenemos camino acá Hola Vicen, estoy haciendo un video para YouTube Eso, Férez, bueno, acá el chico se descargó el nuevo FIFA Se compró el FIFA 24 ¿Algo para decir, algunas notas para el video? ¿Vas a hablar que tiene problemitas mentales? ¿Decir algo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te digo? ¡Decir lo que quieres, hasta el moco puedo decir algo! Pasada ¿No vas a decir nada, me voy, tus oportunidades y tal, salí un video YouTube y se está perdiendo Si, iba a salir un video YouTube Bueno no, gente, gracias al apoyo que mall Satanía fuese conmándose, tuve que comprarme esta casa Por otra, que estoy muy contenta, mío, el que es afuera Le voy a agradecer por todo el apoyo porque gracias a todos, esto lo conseguimos juntos, Walshom, que mierda, bolio, para los que no saben, son nuevos, esta es mi casa en Guayaguay, o sea, Guayaguay es mi ciudad, lo pueden decir, estoy comiendo pan, perdón, así que yo vivo acá, me vine el fin de semana a votar las elecciones, a votar bien, con conciencia, no quiero entrar en política, así que no voy a decir nada, y miño que tengo acá, Otto, hola mi bebé, mira lo que es este perrito, ¿alguno se acuerda de Hachi? que los videos viejos, bueno, este es en versión nueva, pobre Hachi, bueno, murió, falleció, el cual hicieron los perros, pero este no se va a decir de perro, porque no se va a decir de perro, pero porque es muy bueno, porque, waaah, chico, lo que ha sido, bueno, tranquiñate, basta, chau, me voy, voy a asayunar esto rápido, que son huevos con café con pan, básico, simple, efectivo y eficiente, y me voy directamente al gimnasio, que están los pibes allá, así que vamos a meterle, a ver, el cafecito así empieza a salir, si lo agarro justo en el timing, que empieza a salir acá, es porque este video va a ser muy bueno, si iban a salir acá, dentro de 5 segundos, porque el video hace una mierda, 5, 4, 3, 2, 1, uff, la tainé justita, que bien, boludo, mira que es lo fecito, amigo, voy a estar siempre abajo, miro, tipo, siempre, uff, a la mierda de acá en el que estás mal, te dicen, no se da miedo, miro para abajo está el perro acá, se llama Otto, decís hola Otto, dame la mano, la mano no la pata, es un perro que no, se nota que no tenés contacto con la gente, no, miren como se pegó eso, yo no puedo creer, boludo, concha de, ay, me hace huevo revuelto, bueno, también se espera el recontra pedazo, mira, yo creo que quedo ahí, está la concha de la lora, boludo, Gina, se ve re mal, ya sé que se ve mal, ya sé que no se ve igual que siempre, que no se ve idénico, que no se ve con la misma calidad, estoy con el teléfono, traje la cámara, porque viajé, entonces al viajar me da un poco de paja, se me pudo romper, etc, 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 así que empecé a grabar con el teléfono, un bloquito dinámico, dedicado, con muchas ganas para ustedes, así, improvisado, tuc, tuc, así de nada, voy a desayunar esto, dos huevitos y una clara, un café con leche, tengo por acá abajo, se llega a ver, tres huevos, voy a comer esto rápido y me voy al gimnasio, que ya los pibes están allá, yo voy a hacer un entreno rápido de una hora y cuarto, una hora y media, un poquito de torso, y a sacármelo totalmente de encima para tener fuerte y con muchas ganas como siempre. Después de eso tenemos un hermoso plan que va a ser ir a comer un asado al parque, que les voy a mostrar todo, amigos, va a ser un poco más diferente este video, pero espero que les guste, ¿por qué? Porque yo los quise invitar a un asado al grupo con los que van a ver ahora, que fueron los que me apoyaron en toda la competición, después también está Bruno, que fue el que me ayudó con todo el tema del posing, me ayudó a posar, que yo era un hijo de puta realmente, y creo que entre todo me definí bastante bien en lo que fue la tarima del escenario, y después también está Nico Grazo, que ya lo conocen en mi canal, que fue el que me da amigo amigo de hace mucho, y aparte me estuvo oyendo con todo el tema de la compra, así que nada, también va a estar Toby, y va a estar Alexio, que son dos amigos míos que también me ayudaron mucho, me apoyaron durante toda la compra y la preparación. Me va a poder decir que un pancito y huevo sea tan rico, loco, posta que no lo puedo creer. Uy, la concha. Uh, se me dio el teléfono de huevo, a ver cómo está. No, se me cayó todo, amigo, qué video de mierda. Delicioso, amigo. Saboroso. Acá ya estamos armando la bolsita con las cositas, ya la voy a llevar al gimnasio, los platos, ya tenemos cubiertos, vasitos, y tengo que llevar otro plato más a Nico Grazo que no llevó el hijo de puta. Bueno, guacho, ya estoy por ir al gimnasio, mochilita cargada, básicamente tengo los cubiertos, tengo la agua, etcétera, etcétera, ya tengo mi bolsa dispuesta, acá tengo una mola y una mochila que me voy a poner cuando me pampeo un poquito, y nada, ayer comí bastante mal, o sea, vengo comiendo súper bien, ayer vine acá a la ciudad, comí mes de luna, comí de todo, comí caramel de manzana, estoy súper hinchado, pero nada, yo me puse como objetivo para mediados de diciembre llegar a mi prime, o sea, en realidad llegar a un punto similar al de la compi, me va a apostar, pero nada, si yo estoy en Buenos Aires y no me rompe las pelotas nadie, pero lo llevo fácil, el tema es cuando viajo, cuando se sablece un poco, pero vamos a entrenar, vamos a darle con todo, que toca torcito, toca meterle, toca disfrutar ese entreno de sábado, y después con un asado con los pibes, así que vamos a darle, guacho, ¿por qué? Porque estamos llenos, ¿por qué? Porque no vamos a venir flaco y en pedo, lo que me extraño del pueblo, qué ama que ir al pueblo, porque me muevo a capitar el sueño tampoco, que no soy porteño, ni quiero hacerlo, pero bueno, sí, el cielo creo que es similar a todo, pero corre un vientito, amigo, no saben lo que está esto, mirá, mirá, ¡ay! ¡Ah! ¡No te vayas, te quiero mucho! Bueno, básicamente, tengo que buscar la bici acá, porque ando en bici, soy muy humilde, hoy no sé si hay bici, sí hay bici a los perros, qué manera de ver bicicleta, loco, a ver esa o esta, ¿cuál llevo ahorita? ¿Está inflada? No está tan inflada tampoco, a ver, a ver, a ver, a ver, qué paja, como no tengo autito, concha de mi hermana, casi tiro todo, uh, esta bici está buena, el tema que esta no es mía, boludo, es la pareja de mi vieja, de Bartolo, está muy inflada, esta bici va como piñata, ¿no? todo candado, amigos, ¿qué hicieron el candado, se lo meten por el orto? Mira el candado que encontré, yo te juro que este candado, lo agarro con los dientes y lo rompo, boludo, más en esa teta humana, hoy, hoy, concha que no me sale todo malo, hoy, hoy, la pautísima madre que me ha desaparecido, quedate fija, hija de puta, ahí, a mí tiene una tierra, esto me voy a sentar, se me va a llenar el orto de tierra, boludo, está pasando un trapito, porque es más, más, ¿qué? ¿sos mentiroso no tiene tierra? Sí, tiene tierra, la concha de tu hermana, ¿por qué comentas eso? Arré que nadie se va a comentar eso, ¿qué? te estaba inventando una historia en tu mente que no existe, ¿qué? son bastantes pelotudos, genita, bueno, salimos para el gimnasio, qué linda que es la ciudad, loco, donde anda, Nati Pelusimoros, vamos a entrenar un poquito, vamos a meterle cañeta, guacho, tengo cuadres en derecho recargado, boludo, la concha de la logra, no sé por qué, desproporciona así, la molestia, me tomaría un Monster, y me iría a entrenar, pero no, me voy a tomar Monster, porque me voy a estar más hinchado que los Pérez García, y la Mole, la Mole, la Mole me aprieta la panza, y me quedo hecho una embarazada, boludo, guacho, cabe recalcar, que dormí, cuatro horas, y estoy full, enérgico, a Naja, y posta que estoy re bien, boludo, espero que no me agarre, la deprimición, mucho cardio, durante el entreno, pero, damos diez puntos, voy a empezar a dormir, más seguido, cuatro horas, salí a la noche de joda, fui a una previa, no tomé casi nada, tomé una cerveza sin alcohol, antes de eso, y, me fui, o sea, me acosté a las cuatro y media, y me levanté a las nueve, estamos por pasar por mi escuela, boludo, literalmente yo vine acá a clase, eso me aportaba más, yo no estoy en una cuja, una tranquilidad, hermoso, bueno, acá adentro va una proteína, de regalo para, para Lurie, que me ayudó en el posing, ya les conté, es como un presente, no me pido nada, ni nada, pero bueno, amigo, yo soy así, proteína de bicis, estamos llegando la esquina, estamos en una cuadra, no de más, wech, vamos a la esquina, y lo estábando, bueno, acá les voy a mostrar a un amigo, cómo hace, la apertura inclinada, acá abajo, pibia, que toro que, amigo, cuando bajás, casi te hace, a la concha de la logra, que viste a que te pibia, muy buena serie, muy buena serie, gracias, dale Faler, creo que los chagones, con mejoras, tenían que ver mi vida, boludo, dale, 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 una, dale, dos, dale, tres, salió, bueno no había pensado hacer esto no es que les voy a mostrar mi físico actual pero quiero que vean lo macizo que estoy estoy treinando recién me puse grande pero me tapé voy a poner esta Morley de que ya saben que esta de donde es de donde va a ser de front double time con el código GNA10 la pueden conseguir en el nuevo drop y tiene 10% de descuento a ver como me queda esto parece que no me entra no amigo sonó la concha de la logra creo que la rompí ahí va mirá estoy muy bien estoy grande tengo un par de semanas para bajar la grasita 12 de diciembre 12, 15 de diciembre mirá que esto está acá dale Tobi dale mostrale a los pibes acá como se entrena mostrale como les gustaría que el Tobi de 15 años se motivaba con alguien dale arriba dale guacho dale por la academia arriba dale jajaja quiero que vean la intensidad que maneje este chabón arriba dale dale Bruno dale 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 quiero que vaya todo acá lo hice dale arriba dale baja dale baja lento ahí bien 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 guacho bien guacho este fue el famoso el 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 coach del posing dale arriba dale 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 parciales 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 hola nico hola jenita todo bien hola 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 acá estamos en el conciencia, la verdad con la cantidad de pesas que nosotros estamos mirando una locura esto mira que está ahí veo que se está todo vamos arriba, dale eso de mostrar a los pibes que se rindan tan rápido dale 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 vamos hermano ahora si ya está? yo arranque a entrenar 15 años, empezaba 70 y me acuerdo que cuando hacía gol laterales hacía con la de 5 y me objetivo era pasar a la de 7 estuve meses haciendo la primera serie con la gorra de 7 y después tenía que bajar a la de 5 bien así estamos ahora papá así estamos vamos bacho hola 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 ¿quien sos? Santiago? Santiago me seguís tu me están entrenando me están entrenando un beso te voy haciendo los brazos a ver como están los brazos te gano 16 años 6 meses de entrenamiento 6 meses de entrenamiento mira, hasta tiene la posa tiene la posa, elite y todo está muy bien está muy bien no, no, está bien posa no, 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 está bien posa hasta la posa hasta la posa si, si, si hasta la posa desde una ida de Bolewai hasta a Dubái de Bolewai a Dubái muy humanos pero boludo es tremendo boludo es tremendo boludo cine de trapos cine de trapos eh 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 Frank Double Time Frank Double Time Frank Double Time y a a vamos a ver como vemos están presidos de los telas esto es un gimnasio en el terreno matecito más o menos Está demasiado grande ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Era que esto! ¡Van, van, van! ¡Ey! ¡Va a fondo igual! ¡Las anhelitas aquí! ¡Esta se curta! ¡Ah! ¡Tiene flores a esta! Bueno guachos, recién salimos a entrenar Entrenamos muy mierda Metí un poquito de espalda, un poquito de pecho y nada más Ya estábamos por ir a buscar el asado Y no vamos a ir directamente a hacerlo Así que nada, nos vemos después Teníamos la motita recién en la zanela ¡70! ¡Gracias amigo! Había un cajado ahí Estamos acá sentados Poniendo un poquito de aire Esperando acá que teníamos unos trámites Y ya vamos a meter la carne en la parrilla guachos Va a pasar bien el fin de semana y mañana se bota Bueno acá está el asador Mirá ¿Arranca o no arranca esto? No se va a apagar Si se apaga, le arranca de vuelta A ver si consigue algún asador con esta espalda ¿Eh? Está el toro Mirá que esto Si, esto no se apaga más No se apaga pero más Me hace un aceite con los pibertos Saluden acá al video Digamos YouTube ¿Qué es lo que prendió? ¿Cómo es tan bueno para hacer un asado? O sea, para hacer el fuego Después del asado vamos a ver El fuego se hace... El fuego se pone diario Porque el diario es lo que... La información Lo que prende más rápido La información Arriba del diario se pone el cartón Que el cartón prende un poco más rápido Arriba del cartón se ponen esta serie de palitos secos y finitos Que van prendiendo un poco más lento Y la idea es Que hace el conjunto de tres factores Y dale el pedo al fuego Eh... Esté prendido el tiempo suficiente Si Como para... Que puedo prender unos palos de esto Claro Que esto es espinillo entrerriano ¡Hala mierda! Que eso es lo que te va a dar brasa para hacer el asado A ver, echate un... O sea, este es parrillero pero también es culturista A ver, una pose No sé ¡Hala! La recontraconcha de la lora Yo estoy en desacuerdo ¡Hala mierda! ¿Por qué, Alesio? Completamente al revés ¿Qué es lo que? Primero se pone aquello La brasa se hace con el diario ¿Eh? Si, o sea, el chabón sabe una banda Se aposta Ah, si, amigo, es verdad Es verdad El porteño... El porteño más asador El porteño promedio El porteño más asador Hace mucho lo que piensa Mira el pelo del chino Uff Eh, te queda... Igual te queda bien, boludo A mí me gusta la cara ¿Le queda el plasma? Muy bien, muy bien Mira Uff, amigo, me echaron una siestita Si no me levantan Dormí 4 horas Entrené Estamos acá con los pibes Me di un sueño, boludo Encima tengo que jugar 2 horas Me pague las 8 Me quiero morir, macho No tengo ni ganas Venga Venga Patita Están los pibes allá A ver Está Tobí Está Alesio ¿Dónde están los otros? Está Nicolás, Bruno Y yo estoy acá echado A ver si os puedo dormir 15 minutos A ver si os puedo dormir 15 minutos, Bruno Actualización Me eché hace 2 minutos a querer dormir Me levanté y se me pasó el sueño Así que me acudí unos bizcochitos y a tomar una Fanta cero con guilo ¿Eh? ¿Está acá? Es una de color negro ¿Te da? No te da No te da Es parda así que tirá todo lo que tenga Es verdad Vamos, Alexio Estamos, el truco, ¿no? Bien, Alexio Las conchas de la lora Este chinchino, mira, no puede mentir en su vida En su vida va a mentir Ganarlo, hermano Si yo no puedo cantar el retruco En su vida Lo cantamos nosotros Claro, lo cantamos, ¿no? Gano con esta nomás Pero tenía esta por la duda Ah, mansa, bestia La concha de la lora La concha de la lora ¿En el punto? No Bueno, te lo cantas los otros en marzo No, te lo cantas los otros no Que cada uno, hijo de puta Envido Envido Trae el envido Tiro Bravo 31 de chino Chino No, hijo de puta Cantar los puntos Los puntos, hermano Yo sí, te dije que no Yo dije que sí Pero aceptó él Vos tenés que cantar los tus igual Ah, pero no te... Si no, si no decís No, no, no Es que tenés que estar obligado a decir Tenés que decir Pero no, porque tenés el otro juego Porque... No, boludo Si ese rato no juego 29 29 Bien, no he hecho 6 años, boludo, que no juego Sin palabras Uhhh Te ganó de mando ¿Cuál de los dos más malos, boludo? Ni le ganó de mal, ¿no? Desde que tenés 22 ¿Cuánto del real? ¿6 o 7? ¿7? ¿7? ¿7? ¿7? Envido, envido Envido, envido Envido son 7 Claro, sí Envido, envido Envido, envido Son 5 Truco Quiero Cochino, para un toque Uy, qué bien No Udo, ¿qué tenías? Vos tenías el otro ancho, ¿no? ¿Qué cogí? Uy, vamos Le mandaste... Me dio de mano en la tercera Y de mano en el en el punto, boludo No, pasa adición, sí, adición Está hermoso ¿Te gustó? Casi saca todo Permiso Está buen arduo Está muy bueno, boludo Dame un bizcochito, un pedacito Muy bueno todavía Muy rico No metas el bizcocho Arrastraba la bolsa, boludo ¿Qué estás haciendo? ¿Esa es la enseñanza que le querés dejar a los pibes? ¿A los pibes? ¿Esa es la enseñanza que le querés dejar a los pibes en soñanza? Creo que el asado mío que acá va a hacer toki, boludo Ey, muy bueno, amigos, potas, está muy bueno Este está comiendo con arroz Carmen A la concha Muy macizo Con ensalada Ahí está Bruno Bruno, algunas palabras de la carne ¿Algo que te quiera decir? Muy bueno Comen Y acá disfrutando los últimos pedacitos de carne Mañana son las elecciones Y mañana no se va a poder comprar más carne Y bueno, Nico, ¿qué tal? La última cena, bro La última cena Muy bueno, vamos a morfar Qué bloccito me va a subir ¿Te gusta la música de Tendo? ¿Te gusta la música? No, la música la detecto Chá, pibes, estoy igual A ver si ya Encima son tres gatos, boludo Yo te pongo ahora Yo está Chá, está muy bueno Está muy sabroso, boludo Esta grasita le da el toki Esto es la hora mágica, boludo Tranquilidad, guacho Qué lindo Nada, recién volví hace un ratito De comer el asado La verdad, estuvo muy bueno Siempre pasa lo mismo Que como mucho antes del asado Entonces como poca carne Comí muchos bizcochitos Pero bueno Estoy con mucha gana De volver a lo que es la dieta Hasta que me veo muy retenido Ya se dan cuenta en la cara Se me ve rápido Pero bueno Importante siempre Volver a los hábitos Que sabemos que tenemos que volver Y bueno gente Estuvimos adito Ahora estoy tratando de desconectar Un poquito Que a las 8 me voy a jugar Un ratito al pádel Así que nada Vemos como sigue el día y la noche Mañana toca votar Por un país mejor Así que Nada, mucho más después Bueno gente Quería hablar una cosita rápida O sea No estaba ni siquiera pensado Hablar sobre esto Pero nada Obviamente como pueden ver Tengo la cara más hinchada Estoy más tapado A nivel de grasa Me veo mucho peor físicamente O sea Al punto de No querer hablar mucho En el espejo Pero en cierto punto Entiendo O sea Entiendo que es parte del proceso Entiendo que no puedo vivir Para siempre Con un porcentaje de grasa Tan bajo como el de la competición Sé que es hermoso Porque posta O sea De corazón Yo me sacaba la remera O lo que sea Una foto Y siempre salía bien Me encantaba Muy pegado Muy buena forma Muy buena masculinización Pero eso no es algo Que pueda tener De manera natural Para siempre Ni constantemente Hoy son 3 semanas Pues hoy creo que es 21 Pasó volando Nada amigo Obviamente estoy peor Pero quiero apuntarme De acá A 6 semanas Un mes Dos meses Más o menos Tomarme las cosas Muy focus Volver a un buen Porcentaje de grasa Pero porque Saben O sea Es como que Me quiero tomar Como una meta personal Volver a un buen Buen punto Yo peso hoy en día Normalmente sin retención Más o menos Unos 82 kilos Bajar a 79 Más o menos 78 si puedo Más o menos 3, 4 kilos En un mes y medio Dos Quedar bien Tratar de mantenerlo En el verano Ok Y después volver O sea Ver si quiero apuntar A competir el año que viene Ver qué hacer O si no voy a competir El año que viene Y competir el otro Hacer un volumen Durante el año que viene A lo que quería ir Es que nada Me estoy viendo mal Entiendo que es parte del proceso Pero bueno Por ahí no es tan fácil Pasar por esta parte Cuando venía Hace muy poco Verme muy bien Pero bueno Tocará volver a enfocarme Yo sé que La verdad Podría haber comido mucho menos Me fui al pasto demasiado Con las comidas Ya está Lo que pasó Pasó No puedo volver El tiempo atrás Con el diario del lunes Somos todos unos genios Ya está Hay que disfrutar También de la comida Y por ahí Lo que me pasó Comer mucho Por ansiedad O por Ni siquiera disfrutaba La comida No tienen que hacer eso Tienen que comer Si tienen ganas de hacerlo Háganlo Pero disfrútenlo Pero tampoco Se vayan por las ramas Si no tienen ganas de comer Era solamente eso Me voy a poner a cargar Un poquito de teléfono A toda batería De tanto grabar Nada También si quieren Contarme si les gusta Este tipo de vlogs O sea obviamente Fue un poquito de entreno Un poquito de mi vida Me gustaría poder meter Este tipo de vlogs A mi me encanta hacerlos Pero como es un video Un canal perdón Con videos un poco más serios O sea Bueno no serios Porque no soy un tipo serio En un video Pero más al fin De más informáticos Etcétera Es un cambio bastante grande Así que nada Si quieren comentarme eso Me vendría de eso Nos vemos Después gente ¿Qué es eso? No se quede bien lazo bueno estamos con el asadito ahora en la casa del papá papá, un poquito quemadita la dieta, después la seguimos para mí hay que ser feliz hola noita pensé que cuando yo estaba haciendo rápido se me sanó no lo puedo creer de verdad que hizo vas a hacer ejercicio a ver tu músculo va a caer este es mi gym de cuarentena agarra más rápido una barrita rex vamos a seguir con la fuga bien noita para que te cuento si no puedo también soy la del papá para que te cuento un, dos, tres pero para para, 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 para dije para antes que empecé se puede agarrar en cualquier lado si? no, 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 no para que no se tiene que agarrar de ningún lado para mí no se tiene que agarrar de ningún lado tres 3 y va con los brazos quebrado el brazo yo he escuchado los brazos quebrados ay no 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 ay no 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 ay no 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 ay no que dolor bastante ya esta listo basta empate empate ah si esta rojo como yo aguanté gané gané yo un siempre conseguido no le ganó al campeón nacional pero porque me ganaste vos yo no hice fuerza yo no hice fuerza y para que estaba haciendo pues yo no no el dólar cuanto esta el dólar subio en el 20 el brazo de bien no porque ya se pone mal entonces se le habla todo el cosa jajaja quien va a ganar quien va a ganar quien va a ganar no te va a quebrar el brazo patito ganó se ganó se ganó porque se le empieza a tirar el cuerpo encima bueno pero ganó esa es técnica esa es técnica uuuh voy a chocar si me voy a cerrar el video me tapo voy a dormir bueno básicamente comí una sábado con mi familia comí el mediodía perdón la sábado con los pibes a la tarde fue a las 5 de la tarde y después con mi familia una pulsada con mi hermano que gemelo mío se va cerrando en cuenta somos iguales si no entrena tira 130 en banca no entrena tira 180 en peso muerto de chupame la porrón tengo buena genética el tiene 2 veces más genética y básicamente medio que empatamos y tiene un poquito más ganar yo pero bueno me voy a dormir mañana me voy a levantar a editar un video youtube a votar y a trabajar un poquito así que gracias por pasarse les quiero mucho espero les haya gustado este video si les gusta déjenmelo saber así hago nuevos chao gente los quiero un montanazo macho